... Comenzamos con nuestro primer invitado de la tarde en Café y Té y siempre que queremos ver cómo se relaciona una persona con otra nos fijamos en sus gestos, ¿verdad? Tiene que ver mucho hoy en día la comunicación no verbal para conocer también a otras personas a la hora de una entrevista de trabajo a la hora de acceder a cualquier lugar para pedir o solicitar alguna cosa es muy importante fijarse en cómo se comporta esa persona y para eso está con nosotros hoy aquí Pedro Cárdenas que es nuestro sinergólogo que además, muy buenas tardes Pedro Buenas tardes María José Vamos a recordar que eso, la sinergología trata del lenguaje no verbal Correcto, es una disciplina como tú bien dices que lo que aborda es la comunicación no verbal pero la parte no consciente si yo hago un gesto así, esto nosotros no lo etiquetamos es todo aquello que hacemos de una manera no consciente y como es no consciente, si sabemos interpretarlo nos da mucha información de cómo está esa persona por ejemplo, si es un candidato o es un entrevistador pues nos da tanto a uno o a otro ¿cómo estás sintiendo por ejemplo ese momento? Claro, porque una persona no puede estar conscientemente todo el tiempo actuando Correcto, tú puedes intentar forzar tu corporalidad ser digamos una persona guay, enrollada pero muchas veces al final cuando pasan dos o tres minutos sale tu verdadero yo y lo que generamos es nuestra propia corporalidad la que nos delata y esa es la que nosotros detectamos Hoy vamos a hablar de cómo tenemos que comportarnos a la hora de ir a una entrevista de trabajo y en este momento van a aprender las dos partes tanto el que entrevista como persona que se dedica a seleccionar personal como la persona que va a buscar el puesto de trabajo Correcto, sí ¿Cómo empezaríamos por esta parte? Mira, yo siempre empiezo por una idea muy sencilla el entrevistador desde una primera perspectiva ya sabe si esa persona quiere estar ahí o no quiere estar ahí y claro, si ya empezamos mal ¿cómo va a seguir la entrevista? Es decir, tú imagínate tú eres la persona que te dedicas a seleccionar el personal y yo llego a un puesto de trabajo para que me entrevistes Sí Tú ya sabes, según como yo me comporte o mire o salude si yo quiero estar en ese puesto de trabajo o no Tengo muchas pistas muchos indicios que me dicen que hay algo que no me cuadra y cuando algo no te cuadra el entrevistador, su cerebro esa parte, digamos que es inconsciente le está diciendo no me fío de esta persona tú no sabes por qué no sabes si es que ha hecho un gesto, dos, tres si te ha mirado mal no lo sabes pero estás diciendo amigo o enemigo y ya empezamos mal entonces muchas veces yo le enseño a los entrevistadores que no evalúen a un candidato cuando se sienta sino desde que llega a la empresa Desde que entra por la puerta, ¿no? Exactamente Incluso si está esperando en la sala Correcto Estaría bien que él saliese o que tuviese un equipo si se lo puede permitir que determine ciertos parámetros de actitud ¿Como cuáles? Pues simplemente cómo se está relacionando con las personas cómo está posicionándose por ejemplo en la sala de espera A ver ¿Si está así? Seguro Confiado Seguro Y si se sienta así pues muy inseguro ¿Ah, sí? Es lo que hablamos creo que la otra vez Entonces esto genera que no me siento a gusto con mi entorno Podemos hacer por ejemplo ciertos gestos o agarrarnos ciertos dedos que me dicen que no tengo confianza o por ejemplo puedo estar así Es decir estoy muy confiado Todos esos indicios me dicen si esa persona es una persona que tiene seguridad estando ahí o el caminar ¿Cómo caminas? Si da la zancada más más amplia o más corta Si es más amplia Si es más amplia es que una persona que te refuerza esa confianza en sí mismo y que quiere estar allí En el caso que fuese una mujer la que está esperando que le llegue el turno para ser entrevistada las mujeres solemos sentarnos cruzando las piernas Pero ahí tienes que determinar el contexto Sí Ahí por ejemplo yo no lo puedo hacer A ver, venga yo lo hago Yo estoy con las piernas cruzadas Tú puedes por ejemplo ese pie lo puedes volver a cruzar Ah, vale así Por detrás Por detrás Uy, ya es complicado Es complicado Pero alguien que está muy nervioso estaría así Exactamente Incluso estaría un poco reclinado estaría como así Más que reclinado más apático más distante Por ejemplo cuando tú te sientas en una entrevista en esa entrevista el hecho de sentarte en una postura avanzada o en una postura más retrasada le está diciendo al entrevistador si quieres estar en una situación de comunicación hacia la otra persona hacia el entrevistador Vale, si yo estoy así muy relajada en mi sofá en mi sillón de la entrevista viendo a la persona ¿qué quiere decir? ¿Que estoy segura de mí? Digamos que estás poniendo estás poniendo la entrevista a cierta distancia bien porque no sabes que te van a preguntar cómo lo vas a abordar o simplemente puede ser que seas una persona tan insegura que Que te retraigas Que te retraigas Ahora, si yo estoy así erguida Si estás así y le estás dando razonamiento a la persona y estás gesticulando lo que le estás diciendo es que lo que estás comentando tu tema de conversación lo que estáis tratando el entrevistador que tiene esa apetencia a transmitirlo y no es que te vayas a comer al entrevistador pero sí que que estás hablando por ejemplo de una cosa que te apasiona Se te ve motivado Exactamente O motivada en este caso Si, no es lo mismo que yo te diga este puesto me encanta quiero que puedo hacer grandes cosas por la empresa a que lo hagas desde aquí Me encanta este puesto Yo quiero este puesto de trabajo porque tengo grandes ideas sois una empresa es decir no es la misma actitud y estamos diciendo prácticamente lo mismo Oye y también es muy importante al hablar de la empresa si esa persona antes de la entrevista se ha preparado algo y ha estudiado un poquito de la empresa y lanza durante la entrevista algunas frases que el entrevistado se dé cuenta de que conoce a la empresa que sabe como como Puedes puedes determinar si por ejemplo se ha aprendido una respuesta tipo que tienen los entrevistadores Ajá Por ejemplo una persona que esté controlando su discurso hablando solo con la mano derecha que tú observes que ni parpadea es porque está haciendo un procesamiento controlado de algo de algo que está recordando entonces a nivel cognitivo eso lo podemos ver en una ausencia de parpadeo hay gente incluso actrices actores que cuando interpretan un papel ves que no o jugadores de fútbol cuando hay anuncios que ni parpadean ¿por qué? porque están recordando todo lo que se han aprendido para lanzarlo a la cámara de memoria por lo tanto lo primero en una entrevista de trabajo tenemos que ser naturales siempre ser nosotros y una cosa que siempre digo tienes que elegir el puesto de trabajo que vaya acorde contigo claro hoy en día hay mucha gente que como está un poco desesperada a lo primero que se entera allí va y quizás ese puesto no va con esa personalidad ni con esa persona y si no va contigo no vas motivado no vas preparado tu corporalidad es más apática entonces te estás haciendo un flaco favor y para eso te tienes que conocer muy bien y elegir puestos de trabajo que vayan contigo que si quieres podemos hacer un ejemplo conmigo contigo ya sabía yo que tú me vas a poner aquí de conejillo de indias a ver cuéntame mira imagínate que yo quiero seleccionarte a ti si yo me he traído como la vez pasada dos cartones en los que te voy a decir perfiles que van en contra de tu personalidad y perfiles que van más acorde con tu personalidad claro y eso solo analizando tu tu morfología ah vale analizando mis rasgos de la cara exactamente ni siquiera la gestualidad ahora mismo ni siquiera la gestualidad nada más que con un primer flash ya podemos determinar las verdaderas motivaciones de una persona donde encajan o no encajan porque empezamos por lo que encajo o por lo que no la primera que salga es la que no está puesto en rojo si vale y he elegido dos profesiones que no van para nada contigo a ver recepcionista y secretaria porque no van conmigo recepcionista y secretaria porque que es lo que has visto en mi cara primero una persona que aunque te gusta estar con gente no te gusta estar de una manera estática a ti te paran los pies y te matan vale vale entonces por ejemplo una recepcionista es una actividad que sí que puedes tener una actividad con otra persona porque tú eres una persona muy emocional y te gusta la interacción con las personas pero te paralizan ¿y dónde has visto que soy emocional? ¿qué parte de mi cara? en la cara digamos que tenemos tres niveles para fijarnos en qué situación está esa persona en cuanto a sus motivaciones tenemos más desarrollada una parte que otra nosotros la dividimos en la parte superior la parte media y la parte inferior vale ¿y cuál te ha ido más desarrollada? imagínate una persona que tenga la cara tipo bombilla tiene la parte superior más grande es una persona más intelectual vale si tiene más desarrollada la parte de aquí de los pómulos como haciendo un rombo es una persona más emocional le mueven las emociones ¿y yo que tengo esto más? sí ah vale vale por eso me da una impresión una primera impresión de que tratar cosas a nivel emocional van contigo y si quiero digamos hacer negociaciones o acuerdos contigo te tengo que convencer desde un punto de vista más emocional si quiero seleccionarte para un puesto si no selecciono un puesto a nivel emocional a nivel de interacción porque tú vas en busca de esa interacción humana de las relaciones humanas pues estaría errando me estoy equivocando contigo por eso secretaria si tú no tienes contacto con la gente tú podrás aceptarlo porque te falta el dinero pero no voy a ser feliz no y entrarás en depresión y echarás la culpa a los compañeros al jefe cuando en realidad es que hay una persona que ha elegido mal el puesto de trabajo y tú has elegido mal optando a ese puesto de trabajo vale ese lo desechamos nada este ni se te ocurra ni se me ocurre vamos ya y ahora he puesto dos que si van más contigo claro relaciones públicas si lo veis relaciones públicas y locutaro de radio entrevista todo lo que sean relaciones públicas por ejemplo si te encanta te mueve irías a por ello vale quizás ahora por la situación no no irías para una discoteca pero por por el momento que te toca pero a lo mejor de más joven pues hubiese hubieses optado por por ese puesto de trabajo bueno claro y mucha gente que nos esté viendo y dirá claro pero es que ya lleva toda la vida trabajando en la televisión y Pedro ya sabía que claro juega con ventaja juega con ventaja si fuese alguien que no la conoce pero sigues viendo los rasgos imagínate yo sé que eres locutora ¿no? y que estás a gusto pero aquí he puesto dentro de un mismo puesto de trabajo que va más contigo y no es decir por ejemplo locutora de radio hay hablar por hablar sola no te gusta no no va contigo estaría equivocándome para contratarte solo para la radio por ejemplo para hacer entrevistas en la calle comercio empresa iría más contigo aunque fuese radio pero en este caso más en contacto con la gente no radio sino entrevistas de televisión a pie de calle va más contigo esto es lo mismo por ejemplo que cuando yo asesoro a empresas equipos comerciales le digo mira si tú tienes a una persona impulsiva ¿cómo lo vas a poner en fidelización? no encaja dentro de una misma profesión hay cosas que son incompatibles imagínate que esa empresa necesita alguien con templanza y con paciencia si pones a una persona impulsiva te estás equivocando entonces por eso es tan importante saber seleccionar ese puesto de trabajo que va acorde contigo claro esa persona más impulsiva estaría mejor de comercial puerta fría por ejemplo encajaría muchísimo más que en fidelización porque tendría que tener ese contacto ese dinamismo claro es que si tú lo estás paralizando encorsetando yo tenía un amigo que empezó a trabajar en en una en una empresa que lo que vendía era era comercial y vendía pero vendía por teléfono y comercial por teléfono duró no sé si 40 días duró mucho para lo que era y era vendedor entonces se lo cargaron porque vale yo soy comercial pero no para vender por teléfono vale sí yo salgo una vez dos me reúno con un cliente pero eso de estar concertando cita intentando convencer telemarketing no va que te compren por teléfono no va no porque si eres esa persona dinámica que necesitas ese contacto con las personas te estás equivocando una cosa ya para ir terminando Pedro hoy en día se llevan mucho las entrevistas online porque optamos a puestos de trabajo videoconferencias sí videoconferencias que están puestos de trabajo que están fuera de nuestro país o muy lejos por ejemplo yo estoy aquí hay un puesto en Madrid y si no podemos encajar una cita personal podemos hacer una videoconferencia ¿querías dar algún truquito o sobre todo algún consejo ¿no? dos dos vamos a dar dos ¿vale? es muy normal que cuando nos sentamos tengamos un portátil o una cámara y cometamos el error de que ese portátil o esa cámara esté por debajo de nuestros ojos de nuestros ojos es súper importante que el entrevistador yo ahora mismo estoy haciendo una entrevista contigo ¿cómo tenemos los ojos? más o menos en la misma distancia en la misma línea línea inténtalo cuando haga la videoconferencia levanta la cámara para que tus ojos coincidan con los ojos del entrevistador para que hables de tú a tú porque si no sí porque muchas veces la cámara está más baja y esa persona te está viendo de aquí para arriba todo hasta los pelitos de la nariz exactamente y digamos que tienes un posicionamiento de desnivel hacia esa persona ¿no? claro tu propia corporalidad te va a jugar un flaco favor porque te sientes más pequeño entonces claro evítalo que esté al nivel de los ojos y luego hay otro que no podemos enfocar la cámara muy cerca ¿no? exactamente hay un pecado y es que yo me aproximo a ti y foco lo que es mi cara y pongo toda mi cara por ejemplo a ver un primer plano por ejemplo ahora de la cara de Pedro para que veamos en este caso si tenemos un primer plano de él no nos estamos fijando en cómo mueve nada ni los brazos exactamente ahora mismo gesticular yo estoy gesticulando estoy intentando conectar con el entrevistador y no lo estás haciendo estoy intentando haciéndolo con la cara pero lo que tenemos que hacer es abrir el plano vamos a abrir el plano de Pedro y ya vemos ahí cómo él utiliza sus manos sus brazos las manos hablan entonces es súper importante que el entrevistador vea tu corporalidad tu gestualidad cómo te expresa cómo cómo haces un gesto a la izquierda a la derecha y si vas poniendo una configuración de manos u otra eso le da mucha información y mucha credibilidad y autenticidad de esa persona al entrevistador pues Pedro yo creo que hemos aprendido mucho hoy un poquito más yo he aprendido que de secretario recepcionista no yo no te veo para nada oye pues yo quería haber sido actriz no sé si en eso me verías si te pega si me pega bueno pues oye tenemos que anunciar algo para el día 14 de marzo de febrero que es el día de los enamorados que vas a tener un taller muy simpático aquí en Estepona pues sí vamos a hacer en el puerto de Estepona un taller de los gestos en la seducción y asociar ese día tan especial el día del amor de Cupido exactamente cómo podemos seducir a la cámara cómo podemos seducir a una pareja que nos interese cómo detectar si hemos seducido por ejemplo al entrevistador ajá cómo detectar si oye esa chica que me gusta o ese chico oye pues tengo posibilidades porque si me hace chotilín sí exactamente el día 14 sala Navigaport en el puerto aquí 14 de febrero será por la tarde por la tarde no hemos definido todavía la hora pero sí por la tarde y hablaremos cuando se acerque la fecha un poquito más sobre ese taller ¿te parece? ojalá pues Pedro gracias por acompañarnos nos vemos en un par de semanitas y ahora hacemos una pequeña pausa no, mejor nos vamos a una información que preparamos desde redacción y enseguida un tema que tiene que ver mucho con eso de las entrevistas de trabajo porque es muy importante cómo vayamos también a la entrevista a la entrevista el vestuario la imagen tiene mucho que ver con el tema ¿no? sí y que sea congruente también con tu personalidad que vayas bien pero que sea congruente acorde con tu personalidad pues eso lo hablaremos enseguida con Sergio Fernández que es la persona que nos habla de imagen personal 3 stone 2 3 4